Gracias, el mercado financiero colombiano espera un recorte de las tasas de interés del Banco de la República solo hasta diciembre. Las consideraciones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre una inflación en altos niveles se suman a las del Banco de la República. Colombia mantiene un índice de precios de 10,99% en su variación anual. La alta inflación hace imposible una reducción de tasas de interés hoy en el 13,25% en la próxima junta del 31 de octubre. No van a subir en el escenario norteamericano y en Colombia no veo la posibilidad de que las tasas de interés bajen en octubre. Sin embargo, el mercado financiero espera que para el cierre del año la inflación baje del 10%, lo que permitirá al menos un recorte de tasas en diciembre. Quizás en el mes de diciembre, cuando vean la presión que hay sobre la desaceleración de la economía, el Banco de la República baje unos 25 puntos básicos de la tasa. La incertidumbre sigue moviendo la tasa de cambio que para la jornada de este jueves subió a 4.249 pesos en promedio.